Pasamos a la información económica con Raúl de la Torre y el tema es la licencia no automática para importar algunos productos a nuestro país. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Juan? Y mucha polémica está despertando esto, sobre todo de algunos sectores que pretenden que en este tipo de cuestiones siga habiendo una libertad absoluta para importar. Yo diría que un poco ignorando lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque obviamente Argentina cuando levanta este tipo de barreras, es decir, requerir que quien va a importar, sobre todo en algunos rubros que se han especificado cuáles son, deba pedir un permiso o explicar para qué va a importar, es una medida, yo te diría, de precaución que toma el país ante lo que está sucediendo en gran parte del mundo. Es decir, hay una oferta indiscriminada de productos, sobre todo de origen asiático, que amenazan a invadir y en el caso de Argentina podrían afectar, el trabajo de los argentinos, la producción nacional que podría haberse desplazado por este tipo de productos. Todos los países quieren vender sus propios productos, pero la cuestión es cómo protegerse del producto nacional. Exactamente. Y fíjate vos que este ha sido uno de los ejes de las últimas discusiones en los foros mundiales. Cuando se discutió el G20, Francia fue con la propuesta, expresando la intención de los países centrales, de que los países emergentes redujeran su superávit comercial, es decir, permitieran más ingresos de productos que ellos generan. ¿Para qué? Para ayudarlos a los países centrales a superar más rápido la crisis. Obviamente esto fue rechazado y posteriormente a esto hubo un nuevo pronunciamiento, en este caso del Fondo Monetario Internacional, a mitad de la semana pasada, también en el mismo sentido. Es decir, bueno, si no había una apertura, que por lo menos jugaran con el tipo de cambio para permitir mayores importaciones. Esto es lo que están pretendiendo los países centrales. Es muy lógico que los países emergentes se protejan y tomen algún tipo de recaudo, de precaución. Por eso, cuando se da la discusión interna en el país, entre sectores empresarios, debería tomarse en cuenta cuál es el panorama internacional, cuál es el contexto. Y en todo caso, fijar posiciones en función de eso. Si hay una contradicción con respecto a lo que está haciendo el gobierno, debería justificarse con un poquito más de argumentos y no simplemente amenazar con que va a haber desabastecimiento como ocurrió en los últimos días. Bien, Raúl, muchas gracias. De nada.